Con el fin de dialogar y analizar la gran problemática respecto a la maternidad segura y responsable, esta mañana se llevó a cabo un foro donde estuvo presente la diputada Dolores López Jara. La mortalidad materna es sumamente alta, pues en todo el mundo mueren 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. Sin embargo, esta problemática afecta más a las mujeres de escasos recursos. Dentro de dicho foro se buscó dar soluciones a los embarazos adolescentes, así como dar una mejor educación sexual y facilidades de métodos anticonceptivos para que más mujeres, jóvenes e incluso niñas puedan protegerse. Finalmente, las legisladoras y los ponentes se comprometieron a dar seguimiento y solución al tema. Informativo Parlamento, Paola Murataya. Dando continuidad a las actividades programadas dentro de la exposición Tlajomulco es tuyo, se llevó a cabo una conferencia en la que se destacó el desarrollo económico del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, así como las acciones que se han realizado y continuarán para el progreso de dicho municipio, tales como mantener una efectiva participación ciudadana, garantizar el desarrollo rural, empleos y movilidad integral, así como asegurar la Ley de Coordinación Metropolitana. No queríamos dejar la oportunidad de que en el marco de estos días de trabajo por Tlajomulco en el Congreso, Tlajomulco estoy en el Congreso, pues podemos escuchar tu experiencia secretario, la de las y los funcionarios y pues cómo esta historia ha ido avanzando al respecto porque sin duda Tlajomulco es un referente en la materia. En el evento estuvieron presentes integrantes de la Coordinación y Dirección General del Municipio. Informativo Parlamento, Erika Díaz. Con la finalidad de concluir las actividades de la exposición Tlajomulco Estudio, llevada a cabo este 27 y 28 de junio en el Palacio Legislativo, se realizó un evento de clausura en el que se presentaron las conclusiones de dicho evento, así como próximos esfuerzos a realizar para complementar el trabajo legislativo de este y todos los municipios del Estado de Jalisco. Sensibilizarnos de sus planteamientos, de sus demandas, de ver cómo podemos funcionar mejor para nuestras regiones de nuestro Estado, pero al mismo tiempo también empaparnos de sus riquezas culturales, gastronómicas de cada zona, de su cultura. Y bueno, creo que con esta acción podemos complementar el trabajo legislativo fuertemente. Hoy, traer lo que es Tlajomulco, lo que hace su gente, es precisamente hacer honor y homenaje a lo que nos da identidad. En el evento fueron entregados diversos reconocimientos a artesanos de esta zona y empresarios. Informativo Parlamento, Julieta Ruelas. Con el objetivo de generar un espacio de diálogo ciudadano para enriquecer las líneas estratégicas del Programa Estatal de Cultura de Paz, a partir de las necesidades y vivencias de los diferentes sectores sociales convocados a fin de lograr una propuesta más cercana a las necesidades de la población y que se puedan generar espacios de apropiación del mismo, con la presencia de la maestra Margarita Sierra Díaz de Rivera, Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, la diputada Rocío Aguilar Tejada, vocera de la bancada por la Paz del Congreso del Estado de Jalisco y la consejera María del Rocío Delgado Gil, presidenta del Consejo Estatal de Participación Ciudadana. Se dio inicio a las actividades que proponen trabajar en acuerdos sobre el concepto de paz, limitantes de paz en Jalisco y líneas estratégicas. También estuvieron presentes la sociedad civil organizada, el sector académico privado, instancias de gobierno, medios de comunicación y ciudadanía. Dichas mesas de trabajo estarán realizándose los días miércoles 29 y jueves 30 de junio a partir de las 9 a las 12 horas. Informativo Parlamento, Jennifer Zamora.